Gracias por acompañarnos una vez más. Y el día de hoy nos encontramos en lo que se conoce como el área del Russian River. Esto está localizado como a una hora al norte de San Francisco. Y es un área turística donde no solo se produce mucho vino, sino que la gente viene a divertirse todos los días. En el corazón del condado de Sonoma, en el norte de California, y aproximadamente a unos 105 kilómetros al norte de la ciudad de San Francisco, se encuentra el área turística del río ruso, o mejor dicho como se le conoce en inglés, el Russian River, el cual es un destino vacacional con una gran cantidad de restaurantes, viñeros y un sinnúmero de actividades para que disfruten cientos de turistas día con día. Los primeros habitantes de esta área fueron los indios Kashaya. Ya para el siglo XIX, un grupo de gente de Sitka, Alaska, se movieron a esta localidad para proveer de alimento a su colonia en Alaska. Es importante recordar que para este momento Alaska pertenecía a Rusia. El río toma su nombre por los rusos de la compañía rusoamericana que por aquel momento exploraba la región y que luego establecieron el fuerte Ross. Para 1842, los americanos empezaron a poblar y darle forma a esta región. Entre las muchas atracciones con que este lugar cuenta, tenemos unas hermosas arboledas de un árbol llamado madera roja, o redwood, como se le conoce en inglés. Aquí podemos destacar a un árbol llamado el monarca del bosque, que mide aproximadamente 112 metros de altura, o a otro que recientemente cumplió nada más y nada menos que 3,300 años de edad. O sea, que para cuando nació Cristo, ya este árbol tenía un diámetro de más de 5 metros. De ser una pequeña localidad, esto pasó a convertirse en una aglomeración de pequeñas villas hasta darle forma a lo que hoy conocemos como el área de Russian River. Mucho de esto se debe a que para el año de 1800, las vías férreas trajeron a muchos turistas que decidieron quedarse en este hermoso lugar y disfrutar de las múltiples atracciones con que este paraíso cuenta. El área de Russian River cuenta con diversas playas donde se puede nadar o recorrer el río en kayak o en bote. Por ejemplo, en este momento estamos observando Johnson Beach, el cual es una pequeña playa que se encuentra en la comunidad de Kernville y que cuenta con un gran número de restaurantes, así como tiendas o pequeños mercados donde los turistas obtienen recuerdos de este fabuloso lugar. Pero quizás una de las más grandes peculiaridades de esta región es su riqueza en la producción de vinos. De hecho, algunos de los vinos más galardonados del mundo han salido de esta región, como son ciertos tipos de Chardonnay y Pinot Noir, los cuales se producen día con día. ¿Qué te ha parecido hoy el Russian River? ¿Qué te parece este lugar? Muy bonito, muy interesante. Me gustó mucho y me divertí bastante en este lugar. ¿Qué es lo que más te atrajo de este lugar? Tener muchas experiencias adentro de la lancha o las caídas, pero muy bonito el paisaje, toda la gente, muy linda. ¿Piensas volver a venir? Sí, sí, bastante. Me gusta mucho. Para alguien que nunca ha venido a este lugar, ¿qué le dirías? Que les recomiendo a todos en venir aquí, porque está muy bonito, excelente el lugar, tomas sol, te relajas bastante y conoces muchas amistades aquí. Precioso. Ok, muchas gracias. A ti, Carlos, gracias. ¿Cómo le has pasado el día de hoy aquí en Russian River? Increíble, nunca me había esperado algo así. He vivido mucho tiempo en el área de la bahía, en la península. Nunca he estado aquí y es un lugar inspirador. El paisaje es increíble, la tranquilidad que se respira. No hay palabras para describirlo, es un gran lugar para pasarlo bien con la familia y amigos. Van a encontrar mucha paz, mucha tranquilidad y van a tener la oportunidad de reconectarse con los amigos y con su familia. Vengan. De parte de toda la gente de Blanco TV, queremos agradecerle que nos haya acompañado el día de hoy y esperamos que sigan viendo nuestros reportajes día con día. Les informó, Carlos Blanco.